Todo es espectacular y llega el momento de nuestro querido Diego Sigurín. Los lunes yo le tengo más miedo que los días... ¡Mirá qué lindo! ¡Eh! ¡Buena! ¡Me gusta el power! ¡Sí! ¡Obvio! Es para arrancar con todo. ¡Era! Podía ser, podía ser. Exactamente. El ranking de los alimentos, cinco alimentos que no pueden faltar un día lunes. O sea, te levantás así y pones esto. Exactamente. ¿Cómo te levantás? ¿Cómo te levantás? Te levantás con rock, ¿no? Exacto. Te levantás así y pones esto. Y bueno, no te pueden faltar estos cinco alimentos y hay un bonus track que es el campeón. ¿Quién es el champion? Como un altar. Claro. Acá está el campeón. El campeón que no te puede faltar está acá arriba en este pedestal con los trofeos. Estas copas son tuyas de guanachiquito. Y acá, exactamente. Estas las gané yo jugando a ajedrez de chicos. Y acá está el top five y acá tenemos un bonus track. Así que vamos a ver si les parece puesto número cinco de los alimentos que no pueden faltar el día lunes. Mirá. Puesto número cinco que no puede faltar son las legumbres. Acá yo pongo un alimento lógicamente como abanderado, pero son las lentejas. Acá tenemos lentejas específicamente. Acordate, es una buena forma de consumir proteínas, ¿sí? Las lentejas. Hay poquitas porque si no no me entran acá, Juanchi. Entonces, las lentejas tienen buenas proteínas, tienen almidones. Si te mandaste alguna macana el fin de semana y hay una resaca dando vueltas por ahí, algo de almidón, algo de carbohidratos viene bien. Porque por lo general las resacas tienen que ver con una hipoglucemia y poca azúcar en la sangre. Entonces, levantar con un poquito de almidón. No como él hace en un guiso, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Una ensaladita fresca está bien, un guiso livianito puede andar muy bien también. Y otra de las cosas de las legumbres, las lentejas son las que tienen una cantidad de fibra más moderada. Quizás si comes unas habas, si comes unos porotos, fermentan un poquito más y distienden más. Las lentejas son dentro de las legumbres las que tienen menos cantidad de fibra, así que son buenísimas para un día de lunes y para repetirlas en la semana, no solo los lunes. Claro, y o sea que las hamburguesas de Juanito van a ser un gran aliado para este lunes. Las hamburguesas de Juan de hoy van a ser un golazo, que puede ser de garbanzo, puede ser de lenteja, puede ser cualquier poroto, pero representa el grupo de las legumbres. Así que puesto número 5 de los alimentos que no pueden faltar un día lunes son las lentejas. Un ranking totalmente parcial, ¿no? Porque lo defino yo, no tiene que ver con nada, lo elijo yo. Lo hago a la mañana en casa, así que el que quiera discutir, después por las redes me lo puede discutir. Vamos ahora con el puesto... Para eso están las redes. Exactamente, vamos con el puesto número 4 de aquellos alimentos que no te pueden faltar un día lunes. A ver, mirá lo que es el puesto número 4. ¿Cuál es? El puesto número 4 es algo que me gusta, la gente no consume mucho, acá lo usan. Exactamente, el yogur, preferentemente natural. Consumir yogur natural se está usando mucho, hoy se está hablando mucho y se está investigando mucho la microbiota, las bacterias y los microbios que tenemos en el intestino, cómo juegan a favor de muchas enfermedades. Y si tenés una microbiota bastante diversa, o sea, si tenés mucha cantidad de bichitos distintos, eso hace que tengas menos infecciones, el sistema inmunológico está más arriba, quizás hasta tengas menos chances de sobrepeso y obesidad. Está estudiado ahora la microbiota. Un día vamos a hacer un programa específico de microbiota, ¿les parece? Yo una clara. Porque ahora hay muchos fermentados. Ya hablamos de los fermentados que van a ser parte de la sorprendencia. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Así que preferentemente sin agregado de azúcares los yogures, porque ahí ya cuando son muy fantasías le agregan azuquita y otras cositas. Más por los microbios buenos que tienen que por el calcio. Bueno, tiene probióticos, que son bifidobacterias, streptococcus, que son los que se inoculan, que son los que te ayudan a mejorar tu bacteria, tu flora. Después tiene proteínas, también tiene calcio. Tiene menos lactosa que una leche que por ahí te distiende un poco más. Así que bienvenido, yogurcito natural, para esos alimentos que no pueden faltar un día lunes. Muy bien. Vamos ahora con el puesto número 3 de aquellos alimentos infaltables de un día lunes. El puesto número 3 es el huevo. ¿Saben que los que me conocen? Usted. Exactamente. Saben que usa mucho huevo, saben que me gusta. Los lunes son días que si venís medio pasado y el hígado tiene que laburar mucho detoxificando, la cisteína, un aminoácido que tiene el huevo, ayuda a que tu hígado labure bien y limpie todas las impurezas. Huevo en qué estado, huevo duro. En el estado que quieras, siempre cocido, ¿no? Siempre cocido. Si vos querés usarlo y que no esté podrido. Después con lo demás como vos quieras, Juanita. Duro, soft, coche. A eso me referías. Exactamente. Como quieras vos. Frito. Y recordá que si te estás cuidando, quizás no conviene pasarte con las yemas. O sea, las yemas no por una cuestión del colesterol, sino por una cuestión energética. Recordá que la clara tiene 20 calorías del huevo y la yema se lleva las 60 restantes. Así que, atención. Vamos ahora a ver el puesto número 2 de aquellos alimentos que no pueden faltar un día lunes. Y mirá cuál es el puesto número 2. Sí, sí, cae de maduro. Acá tenemos el atún. Atún. Es pescado. En realidad, lo que representa el atún acá es el pescado porque hace calor acá afuera. Entonces, no quería traer una posta de pescado solamente para un ranking. Perfecto. Así que usamos una latita de atún que después lo podemos comer en una ensaladita acá con todos los chicos. Muy bien. Así que el atún, pescado. ¿Por qué pescado un día lunes? Porque necesitas que tu digestión sea más tranquila. Y las proteínas son un poco menos fibrosas. Es una carne más suave, más fácil de digerir. Tiene omega 3. O sea, que colabora en todo. Comer carnes blancas los días lunes siempre es mejor que una... Una milanesa de pescado. Traté con el freezer hoy y sacó una milanesa de pescado para los chiles. Es impecable. Una milanesa de pescado viene muy bien o cualquier cosa que involucre pescados los días lunes viene bien. Y acá viene el puesto número uno de aquellos alimentos infaltables a mi criterio del día uno. A vos, Chimi, te va a poner muy contento porque mirá cuál es el puesto número uno de estos alimentos infaltables. ¿Qué es el ajo? Exactamente. ¿Y por qué el ajo? Mirá que lo voy a poner. Bueno, el ajo es dentro de todo... Ahora después vamos a explicar un poquito cómo está conformado el ranking. El ajo es representante de frutas y verduras. En este caso, recordá que el ajo es bactericida, fluidificante de la sangre, antibacteriano. Si te mandaste alguna ayuda al hígado también a laburar con la digestión. Así que si te mandaste muchas el fin de semana, el ajo va a colaborar mucho. Acá puse un representante de los grupos que a mí más me interesan. Una de las lentejas de las legumbres, por ahí el yogur de los lácteos, el huevo de las proteínas, el pescado de todas las grasas buenas y el ajo como representante de frutas y verduras. Tenemos un plus que no tenemos que olvidar que es el agua. Este es un bonus track. Otro que tiene que ver con estos cuatro grupos de alimentos. Si querés hacer todo el día, acordate, los cítricos muy importantes, el brócoli, un superalimento, las semillitas y los frutos secos. Pero dejé un campeón. ¿Qué serés? Dejé un campeón acá con la canción de ahí viene el campeón, ahí viene el campeón. ¿La pediste a los chicos de la música? No, me van a retar, pero ahí está. We are the champion, si me ocurrió lo que decían, perdón, chicos. El bonus track, que yo creo que deben saber todos cuál es. Yo pensé que era agua, pero no. Esto no puede faltar los días lunes. Y sí, para vos, en real. Yo ya sé qué es, me parece. ¿Qué es? ¿Es un potre? A ver. ¿Es algo dulce? ¿Es helado? Ah, no hay foto, listo, me engañaron, me habían dicho que sí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡La de gelatina, chicos! ¡Gelatina! Brindamos todos con gelatina. Gelatina para mí no puede faltar los días lunes. ¡No se arruina el lunes! No tiene ningún tipo de criterio, lo elegí por autoridad, nada más. Es una decisión autoritaria y me la llevo yo porque no se la voy a... Para mí empezaron un lunes con gelatina. No, no todo, ¿por qué? Te tío abajo toda la semana, todas las expectativas que tenías. Bueno, el que no quiera hacer el bonus track no lo hace, pero háganlo de más. Nos quedamos con esto. Con ese top five de los alimentos que no pueden faltar un lunes. Y yo, nos quedamos con todo esto. Diego se va con la gelatina. No nos gusta para nada, pero sí nos gusta, como siempre, todo lo que hace Diego Sigur y acá. Así que gracias, Diego. Gracias, Diego.